Compañeros en Estudio Televidente de Hable Como Habla Televisión Digital se encuentra conmigo Ronnie Borjas y es que ustedes van a comenzar a observar las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en esta trocha que conduce que une, por decirlo así, a San Pedro Sula con el municipio de Choloma. La carretera Ceticamaya que todo mundo le conoce, que nosotros ya en reiteradas ocasiones pues hemos presenciado protestas por la pésima condición. Hoy ustedes como líderes pues están coordinando ellos lo que es la reparación de esta calle. ¿Cuántas colonias Ronnie se han unido y han sacado pues de dinero para poder pagar esta maquinaria? Fíjense que aquí tenemos un esfuerzo conjunto de las colonias de Bosque de Jucutuma 1, 2 y 3, la colonia Real del Campo. Estamos involucrando también la colonia Santa Fe y pues estamos queriendo invitar a la gente de Citradima, la gente que está en los otros sectores de La Pedrosa, la colonia Buena Inversión. Verdad que esta carretera pues es un beneficio para todos, incluso la gente de un poco más adelante que es de San José del Boquerón. Pues nosotros hemos comenzado con esta iniciativa, verdad, como un esfuerzo ciudadano. Esto es comunitario, aquí no hay empresas todavía involucradas que invitamos a las empresas también que quieran participar con nosotros, pues que sean bienvenidos. Con nosotros nada más se ha pronunciado el señor Contreras, verdad, el dueño de Power Chicken. Él nos ha hecho una promesa que esperamos que sí la va a cumplir, de una cantidad de cemento y una mezcladora para poder trabajar. Esto se da, Ronnie, porque nunca hubo respuesta de parte ni del alcalde de San Pedro Sul, ni del alcalde de Choloma para reparar esta calle, o sea, no hubo nada. La inoperancia completa de las autoridades que tenemos, pero la verdad que como pueblo pues ya estamos acostumbrados que las autoridades que nosotros tenemos son inoperantes. Entonces lo que nos queda es unirnos como sociedad, verdad, como comunidad. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos recién formando una directiva para sacar adelante el proyecto. ¿Cuántos serían los kilómetros a reparar en primera instancia, Ronnie? Mire, la voluntad de nosotros es llegar hasta las entradas en col, verdad. Y si Dios nos presta fuerza, nos da energía y la comunidad todavía nos apoya un poco más, entonces lo vamos a poder cumplir. Bueno, ustedes entonces a pedirle a la población que se pueda unir, porque como usted lo ha mencionado, ya se sabe que no van a recibir más apoyo. Bueno, difícilmente vamos a recibir apoyo de la parte gubernamental, eso lo tenemos muy claro, verdad. Y pues la empresa privada si nos quiere apoyar aquí vamos a estar para recibir el apoyo de ellos. De ahí nosotros vamos a instalar en cada zona donde estemos trabajando unas urnas para ir recolectando aportaciones de las personas. Ya tenemos unas ferreterías que están asignadas donde la gente puede llegar a pagar material para que nosotros lo podamos utilizar. La escuela esta, Álvaro Contreras, ya la tenemos también como centro de acopio, el que tiene en su casa. Mucha gente nos ha llamado, tengo arena, tengo cemento, tengo varilla. Entonces este es el centro de acopio que nosotros vamos a tener para poderlo reunir. Así es, bueno, muchísimas gracias. Así que esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Si usted transita por este sector posiblemente, bueno, aquí hay una vecina, vamos rapidito, voy a platicar aquí con la vecina. ¿Se han tenido que unir para reparar esta calle los mismos pobladores porque no hubo respuesta? Muy buenos días. Sí, la verdad que necesitamos respuesta inmediata. Ya mucho detenernos con mentiras. El fluido eléctrico también nos está fallando mucho, pues, y la carretera pésima. Así es, bueno, estas son parte de las impresiones que nos brindan en estos momentos los vecinos que se encuentran en este sector. Porque, como lo han mencionado, pues, ellos comienzan ya con la reparación de esta calle, este tramo carretero, porque nunca hubo respuesta de parte de las autoridades. Y esto, pues, prácticamente es decirles a ellos, ya que ustedes no pueden, ya que son inoperantes, nosotros, el pueblo, sí lo vamos a hacer. Con las imágenes del Toro Menjíbar, vamos a regresar nuevamente hasta los estudios. Este es un informe especial. Este es...